Muy buenas chicos a todos los suscriptores, bienvenidos una vez más y a los que no me conocéis, yo soy Juan Jiménez, soy fotógrafo y este es el canal donde vais a aprender cómo poder vivir de la fotografía Sí, sí, todos los trucos, os lo cuento todo y además muchas veces dentro de trabajos reales así que si no quieres perderte ningún vídeo y quieres apoyar este canal suscríbete y da a la campanita para no perderte ni un solo vídeo Vale chicos, sé que llevo un tiempo sin subir vídeo pero es la peor época del año como fotógrafo he tenido como 20 sesiones en dos meses, eso sí, he grabado más de una así que atentos porque la voy a subir por aquí, pero ya estoy aquí y por partida doble porque al mismo tiempo que se publica este vídeo tenéis otro vídeo mío en el canal de AliExpress en español paso a formar parte de esa familia así que vais a tener también de vez en cuando algún vídeo allí dando algunos tips sobre fotografía, por lo tanto aquí abajo en la cajita de información tenéis el enlace cuando acabéis de ver este vídeo, ya sabéis ¿Y de qué va este vídeo? Pues este vídeo es de algo que me habéis pedido mucho me lo pedisteis muchísimo por Instagram y aquí estoy para resolver vuestras dudas y es como sobrevivir a trabajar en casa Sí, sí, muy guay, muy guay mis amigos, ahí en casa todo el día, ¿eh? Neverita, que te levantas, que te tumbas en el sofá un rato Bueno, vamos a ver si es tan guay ¡Empezamos! Y entramos en materia chicos Yo como fotógrafo tengo dos tipos de día los que paso en la calle o en el estudio haciendo las fotos y después los que paso en casa editando y esto se puede aplicar también a YouTube, por ejemplo los días que voy a grabar vídeos o los días que me quedo en casa montando esos vídeos Ok, los días que estoy fuera, perfecto pues paseíto, subes para aquí y para allá, perfecto haces deporte, genial Vale, vamos a hablar de los días que estoy 12, 13, 14 horas trabajando en casa porque a lo largo del tiempo, obviamente como en todo he cogido una serie de hábitos necesarios para no morir en el intento como he dicho antes así que, ¿cuál sería el primero? El primero, el más importante, hacer como que no trabajas en casa y es tan sencillo como levantarte y hacer como si fueras a un trabajo os digo que esto cuesta mucho, sobre todo cuando vamos a quedarnos en casa pero es súper importante que nos vistamos, que nos duchemos, nos aseemos, que desayunemos que hagamos todo el proceso de salgo de casa para ir a trabajar Quedarse en pijama, el primer error que cometemos todos cuando empezamos a trabajar desde casa Así que chicos, pijama fuera, vamos a vestirnos Segundo consejo, no os encerréis en casa por lo menos mínimo una vez al día tenéis que salir de casa aunque sean 5 minutos y esto es más sencillo de hacer de lo que parece por la mañana te has levantado y te has vestido ok, baja a comprarte el pan para hacerte las tostadas para desayunar o no hagas compra de toda la semana y baja al supermercado a comprarte la comida del mediodía esto nos puede llevar 10-15 minutos, no más pero salir de casa, bajar a la calle 5 minutos nos va a liberar muchísimo y de verdad lo que os recomendaría sería dos veces al día yo suelo salir dos veces al día siempre la primera por la mañana, como os digo, no compro para toda la semana la comida sino que compro para el día a día o a unos días vista por lo tanto bajo a comprar el pan o bajo a comprar yogures que me faltan o bajo a comprar algo, pero hago una escapada por la mañana y la segunda escapada la suelo hacer por la tarde-noche ¿y qué hago? pues a las 6, 7, 8 según el día si no tengo demasiado trabajo salgo a pasear con mi pareja, a ver a unos amigos, a dar una vuelta o a correr un poco o de normal y lo que más estoy haciendo a día de hoy es sobre las 8-9 un compi sale de trabajar así que decidimos que a esa hora nos íbamos a ir al gimnasio así que ahora todos los días voy con Ana y con mi amigo sobre las 9 de la noche al gimnasio hasta las 11 que diréis, uff, ¿qué horas de ir al gimnasio? vale, sí, pero si he estado todo el día en casa a esas horas no me apetece seguir estando en casa me da igual la hora que sea que lo que quiero es salir así que ese ratito que paso en el gimnasio me ayuda muchísimo y no os creáis que cuando vuelvo me voy a dormir directamente sino que muchas veces si tengo mucho trabajo ceno y sigo trabajando porque muchas veces trabajo de madrugada y prefiero trabajar por la noche para editar pero me ha ayudado mucho esos dos escapadas esas dos veces que he salido de casa me ha ayudado mogollón así que no sois vagos ropita y a dar una vuelta y esto nos llevaría directamente al tercer consejo ¿qué sería que os pongáis un horario? es muy difícil, esto es muy difícil por lo menos para mí porque cada día es totalmente diferente al anterior de hecho por eso decidí hacerme fotógrafo y autónomo pero sí que es verdad que es muy importante que os pongáis unos mínimos horarios para no morir en el intento me explico, muchas veces me pasaba que me levantaba 10, 11, 9, 8, no sé me levantaba cuando me daba la gana directamente y lo que hacía era ponerme a editar pero no calculaba bien si iba a tener que editar más, menos no sabía cuánto trabajo tenía y bueno pues te pones a editar y otra foto y otra foto y voy a editar otra foto y cuando me daba cuenta a lo mejor eran la 1 de la madrugada a las 2 de la madrugada no había salido de casa seguía con el pijama y llevaba 12 o 13 horas trabajando ok, un día se puede aguantar sin problemas, dos se puede aguantar pero bueno, estas un mes, dos meses de esta forma creedme que la casa se os viene encima así que desde entonces me he puesto esa serie de horarios que he dicho de 2 a 3 por ejemplo dejo el ordenador de lado, me vengo al sofá o voy a la cocina y como porque esta es otra costumbre que tenía comer en el ordenador mientras seguía editando no, me aparto del pc me vengo al sofá, me voy a la cocina voy donde pueda pero como fuera de ese ambiente y otro ejemplo sería lo que os he dicho del gimnasio me he puesto que todos los días a las 9 de la noche me voy al gimnasio ¿qué significa esto? que a las 8 posiblemente acabe de trabajar me prepare la mochila del gimnasio meriendo o algo me como una pieza de fruta me vaya hasta el gimnasio y entrene ya sé que todos los días a esa hora yo salgo de trabajar aunque procuro que sea antes a ser posible que a lo mejor a las 7 de la tarde si ya llevo 8 o 9 horas trabajando dejarlo hay días que no se puede y hay días que entiendo que no se pueda que hay que estar 12, 13, 14 horas y a mí me pasa demasiado a menudo de hecho pero intento tener un horario que por lo menos de 2 a 3 descanse y a las 9 me vaya al gimnasio cuarto consejo elige bien tu lugar de trabajo y manténlo limpio muy importante chavales si trabajáis en el mismo sitio que dormís intentad cambiar eso cuanto antes he estado muchos años trabajando en la misma habitación donde después dormía y esto es no desconectar esto es acostarte en el mismo ambiente donde vas a estar al día siguiente 12 horas trabajando esto es horrible así que desde hace un tiempo yo ya cambié esto tengo esta sala que siempre veis en mis vídeos que es donde sí que descanso pero descanso en modo ocio descanso con la tele jugando a la consola y trabajo y yo conforme acabo de trabajar cada día me voy a una habitación que hay al final del pasillo y duermo esto es basiquísimo si vivís en casa de vuestros padres y no hay espacio entiendo que tenga que ser así por ahora pero en cuanto podáis apartar las dos cosas hacedlo y otro truco que también utilizaba yo mucho antes es si tenéis un portátil o si trabajáis con portátil directamente cogedlo y unas horas al día salid fuera a trabajar iros al salón al trabajar o a una cafetería o un sitio que haya wifi pero intentad salir de ese ambiente un poquito aunque seas trabajando y como os he dicho la limpieza yo soy bastante maniático con que todo esté en orden con que todo esté en su sitio ¿vale? hay gente que puede trabajar en un vertedero que no pasa nada que le da igual todo lo que tenga por medio pero yo diferencio muy bien mi habitación de esta sala donde yo trabajo de hecho mi habitación no tiene nada que ver con esto posiblemente encontréis unos pantalones en el suelo encontréis mis deportivas tiradas al lado de la cama o la cama sin hacer sin embargo si venís a esta habitación ojalá algún día os pueda invitar a todos podría hacer un sorteo sobre esto veréis que muy pocas veces tengo algo por medio algo que no vaya en su sitio y es que me desespero estar tantas horas metido en un sitio y ver esto tirado por aquí y esto tirado por allá no puedo siguiente consejo chicos me he perdido no sé si voy por el 6 pero bueno siguiente consejo invertid en vuestra comodidad muchas veces invertimos en cámaras en objetivos invertimos en todo aquello que directamente pensamos que va relacionado con la fotografía pero no invertimos en otros elementos ¿y qué elementos son? por ejemplo la silla yo no hace mucho me compré esta silla porque yo tenía una silla desastrosa de escritorio y era horrible trabajar en ella así que invertí unos 150 euros en comprarme una silla que me aguante bien las cervicales que me aguante bien el lumbar y que me ayude a no tener problemas después con la espalda invertir por ejemplo en un buen ratón y una buena alfombrilla para no sufrir después de el túnel gaussiano gaussiano no Juan Gaussiano la fotografía túnel carpeano vale que te va a dar muchos problemas de ligamentos por ejemplo yo este brazo me duele muchísimo porque he tenido costumbres durante muchos años muy malas a la hora de editar entonces una buena alfombrilla de ratón que nos apoye la muñeca y nos deje el ratón muy ergonómico a la hora de trabajar o por ejemplo invertir en una tableta gráfica que va a ser todavía mejor y que no nos va a destrozar la muñeca así que es muy importante invertir en nuestra comodidad a la hora de trabajar y por cierto sin que se me olvide la pantalla porque muy importante una mala pantalla nos va a echar muchísima radiación azul a los ojos nos va a destrozar la cabeza totalmente invertir en una pantalla fotográfica que está diseñada para eso está diseñada para pasar muchas horas delante de ella para que los colores estén bien los blancos estén bien y esto nos va a ayudar muchísimo sobre todo a la vista y este consejo no es tan técnico pero sí que para mí es muy importante y es que cuando te tiras 12 horas editando ya no te digo sesiones de fotos porque sí que tienes que estar un poquito más creativo pero por ejemplo fotografía de producto como hago yo muchas veces que me puedo tirar 12 horas 14 horas durante 3-4 días editando fotos de producto que al final es recortar un producto poner fondo blanco siguiente recortar producto poner fondo blanco etcétera etcétera lo que hago es culturizarme como llamo yo y es que yo trabajo con dos pantallas no sé si vosotros trabajáis con dos pantallas pero con una pantalla me sobra para estar editando producto por lo tanto lo que hago en la otra pantalla Netflix Youtube o cualquier plataforma que me entretenga como es un trabajo que tengo tan automatizado y que ya ni pienso ya cuando lo hago no pienso directamente me va solo a la mano y yo puedo estar viendo otra cosa vamos lo que hago es verme todas las series que existen en Netflix en HBO Youtube sigo a 100.000 millones de personas y me veo todos los vídeos que suben así que hago las horas más amenas así también como podéis escuchar un podcast yo por ejemplo veo La Resistencia me veo todos los programas de La Resistencia porque me encanta o escuchar la radio o música que de música también muchas veces para aislarme del mundo me pongo los auriculares los enormes aquí que me tapan la oreja entera y me pongo a escuchar Spotify durante horas y para terminar chicos vosotros controláis vuestro entorno no seáis tontos no estéis incómodos hacer las cosas de forma que os apetezca trabajar coged hábitos que os ayuden hábitos que os animen a seguir trabajando por ejemplo yo cuando tengo que editar muchísimas fotos pero tengo estoy muy enganchado a una serie digo vale no pasa nada voy a estar editando pero voy a verme esta serie que estoy deseando ver otra temporada no tenéis jefe si un día os levantáis fatal tenéis un problema familiar con la pareja no queréis trabajar podéis trabajar de madrugada siempre que cumpláis las fechas que los clientes os mandan pero básicamente tenéis el poder no os tenéis que cruzar con nadie todos los días en el trabajo que os cae mal disfrutad de esto porque sí que tiene su parte mala si lo haces mal pero si lo haces bien creo que no hay nada mejor que esto la verdad así que yo os voy a animar 100% os voy a apoyar 100% siempre para que trabajéis de esta manera y chicos como siempre intento traer material de calidad intento traer esos vídeos que a mí me hubiera gustado ver en su día para poder haber aprendido todas estas cosas de primeras y no haber tenido que pasar por todo el proceso y ya sabéis que el motivo principal por el que yo hice este canal es para que vosotros podáis aprender de alguien que ya está trabajando de esto así que dejad vuestro like no os voy a pedir 2000 likes porque la última vez no llegamos ni a la mitad pero sí que os voy a pedir 1000 likes para otro vídeo sobre consejos que además ya lo tengo escrito así que 1000 likes creo que no es nada para vosotros y como siempre digo suscribiros a este canal para estar atentos porque se viene muchísimo material material que os va a ayudar mucho si de verdad os queréis dedicar a esta profesión así que 1000 millones de gracias chicos y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.